Bienvenidos a Tapados y Destapados. Esta semana la cosa se puso muy interesante. Vamos a hablar de los equipos de comunicación social. Antes conocidos como actos anticipados de campaña. Si usted está buscando un equipo de comunicación social, no duden en llamarnos a los indias que van a aparecer. ¡Comenzamos! Esto es Tapados y Destapados. Bueno, como hubo mucha marcha para defender el INE, el INE, el que amamos, INE, 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 pues resulta que Lorenzo Córdoba había enviado un memo de esos godinescos para decirle a la Secretaría de Gobernación Oye, ¿qué onda con tus corcholatas que son servidores públicos? Esto no está haciendo nada imparcial, están haciendo pre-campaña, ¿qué onda amiga? A lo que lo dejaron en visto y ¿qué creen? Que vuelve a mandar otro memo, porque aquí es la pelea de los godines, memos tras memos, para ver que el diario oficial de la federación, pues pueda publicar estas reglas para las corcholatas que todavía andan en un puesto público. Veamos qué pasa. En notición de la semana, le corresponde al caballero del panismo, Santiago Grill. Pues resulta que subió a sus redes sociales un video donde le dijo a Andrés Manuel, sus dos que tres cosas, le cantó el precio y sobre todo le dijo, tú y yo somos amigos, fuimos amigos, fuimos a más... Ah, no, eso no. Y así como en el padrino de comiste mi sopa, bebiste mi cosas y ya saben. En esa pelea del padrino contra Santiago Grill y de este lado a Andrés Manuel, en ese video le dijo que él sabía perfectamente a Andrés Manuel cómo vive. Sabes perfectamente cómo son mis muebles, sabes perfectamente cómo es mi baño y sabes que no es austero. ¿Será que Marco Cortés lo deje pasar? ¿Será que el PRI lo apoye? Veamos qué pasa con este caballero de la derecha. En la ingobernable Puebla, la cosa se puso un poquito romántica, humana, apasionada, pero del lado de los moremachos resulta que sacó un storytime digno de TikTok donde nos cuenta la historia de cómo su papá fue un luchador. Y no un luchador social, fue un luchador de verdad. Nacho Mier empieza a contarnos que su papá le dijo que era un luchador. No era el santo, no era el cuabernario, era el doctor O'Borman. Y le dijo un día que estaban en la lucha, donde el doctor O'Borman estaba en el ring, que pues, ¿qué hacía ahí junto a él si él era el doctor O'Borman? Y le dijo, no, es que es mi suplente. Entonces desde ese momento él dijo, yo quiero ser suplente siempre, yo quiero estar en la política. Y para nosotros fue una historia bonita, la verdad. Qué bonito, qué bonito. En la política y en la noche libre siempre hay que tener suplentes. Veamos quién será su suplente o él será el suplente. Veamos qué más. Del lado de el líder, el líder Atsatsu, Alejandro Armenta. En sus redes sociales nos enseñó este hermoso, hermoso árbol familiar que tiene en su casa. También estuvo muy humano. Nos enseñó a los hijos, a la esposa, al perro. Al primo no nos los enseñó. Será que ya no quiso estar con el primo o por qué lo omitió. Cuéntanos a Alejandro y háblanos para tu equipo de comunicación social. Les pido a todas las corcholatas en atención a este equipo de trabajo, que pues se pongan a trabajar, vayan a hacer sus actos anticipados, que digan que su equipo de comunicación social se ponga a chambear porque no tenemos mucho de qué hablar de ustedes. Pura cosa buena y ya queremos empezar a hablar mal de ustedes también. Así que nos vemos la próxima semana en este canal. Dale like, compártelo y no te pierdas de todos los programas que tenemos para ti. Tapados y destapados. La próxima semana.